En la región de Tarímbaro, un vendedor de barbacoa de Chihuahua estuvo a punto de ser privado de su libertad por dos empistolados, pero gracias a la intervención de la Guardia Civil, la intención de los delincuentes quedó frustrada y uno de ellos fue detenido, el restante logró huir. De acuerdo con fuentes allegadas al tema, lo anterior sucedió en el negocio ubicado aproximadamente en el kilómetro 12 de la carretera Morelia-Zaramanca. Trascendió que un reporte ciudadano alertó a la policía sobre unos sujetos armados y con el rostro tapado, quienes querían llevarse por la fuerza al dueño del referido establecimiento. De inmediato, los guardianes del orden efectuaron un operativo, acudieron a la mencionada dirección, pero los sospechosos, al ver las unidades, corrieron hacia un campo de cultivo localizado en una población de Mesón Nuevo. Los uniformados persiguieron a los individuos y alcanzaron a capturar a uno de ellos, quien se identificó como el liceo de 55 años de edad, mismo que fue puesto a disposición de la instancia competente, la cual le determinará su situación jurídica. Informo para Red 113, Javier Magaña.